en el último vídeo que subí analizando y probando y mostrándoles a void linux les comenté que no podía mostrarles la instalación y que lo iba a hacer en un vídeo posterior así que como lo prometido es deuda aquí estoy para mostrarles un poquito cómo es la interfaz está esta interfaz de instalación que por ahí da un poquito más de miedo si estás acostumbrado a calamares o si estás acostumbrado al instalador de ubuntu esto da un poquito más de miedo pero no es no es difícil mi nombre es francisco galasso y esto es la garza resistente hola qué tal amigos del canal cómo están espero que muy bien bueno aquí les voy a traer y les voy a mostrar un poquito cómo es la instalación de void y les voy a hacer algunos algunas recomendaciones para que no les pase lo que pasó a mí este así que la recomendación número uno es que estén bien atentos bien concentrados en lo posible con algún dispositivo como para tener para consultar en la wiki etcétera y no lo hagan cuando están desconcentrados con sueños porque ahí sí pueden romper algo a menos que tengan un disco donde instalarlo que esté totalmente limpio que no haya nada miedo de perder ninguna información sí y siempre hagan un backup siempre siempre tengan un backup de sus archivos importantes así que dicho esto vamos a la pantalla bien acá tenemos la voy a hacer con genome boxes por una cuestión que es más rápido digamos tiene sus ventajas la desventaja de genome boxes es que no me va a permitir mostrarles cómo sería una tabla de particiones wifi la voy a tener que hacer en el modo de os por decirlo de alguna forma si vamos a ponerle 4 gb de ram y vamos a poner un disco de 20 gb lo que tiene la crea más rápido pero bueno tiene carece de otras opciones lo que es que no me boxes ahí vamos a arrancar recuerden yo me bajé la versión con el escritorio xfc que es la versión para poder probar en vivo yo les humildemente les sugiero que hagan lo mismo que prueben primero que el sistema en vivo reconozca todo que funcione bien la placa de red que conecte internet y todo eso este y después lo instala de acuerdo bueno lo primero que voy a hacer acá rápidamente es poner el teclado y el teclado en donde está acá en español en la distribución de mi teclado la quiero tener en latinoamericano sí vamos a agregarlo acá hasta y éste lo vamos a quitar y ahora sí porque si no después en la terminal cuando tengo que poner los guiones etcétera se me complica abrimos la terminal porque si ustedes ven void no trae un acceso directo para la instalación de acuerdo hay que abrir la terminal y escribir su espacio void guión medio instalar y esto le da inicio al instalador acá nos da la bienvenida le vamos a dar ok acá empieza una serie de pasos que tenemos que hacer de acuerdo por ejemplo el teclado vamos a poner latino si tienen español por en español o el teclado que tengan acá lo que va a hacer es chequear la red de acuerdo yo ya estoy conectado así que me dice que está todo funcionando perfecto acá vamos a el origen de dónde va a tomar los archivos para instalar seguramente si se bajaron una imagen hizo con este el escritorio xfc ya tienen todo para instalar así que lo dejan en local network es para que haga una instalación tipo net install como la de debia vamos a dejar establecido en el sistema configurado en los mirrors y acá les cuento algo yo en algún momento probando había puesto que me vaya a buscar un mirror de acuerdo a mi ubicación o sea entonces puse sudamérica en sudamérica de los mirrors los dos están en brasil y los dos ninguno funcionó se me colgó entonces ahora sí les puedo dar el consejo de que vayan al global aparte el global anda rapidísimo a pesar de no ser el más cercano así que le ponemos el global le ponemos ok y le decimos que continúe ya va a dejar configurado en nuestra instalación posterior que desde ahí va a ir a buscar todos los paquetes ok existen hostname acá vamos a poner por ejemplo voy el local o sea el idioma del sistema con la tecla e la voy tocando varias veces y va pasando y ahí llegué a es español de argentina ok el time zone bueno fácil américa ustedes elijan dónde están por supuesto yo pongo américa argentina salta acá viene para colocar la contraseña de administrador que la va a pedir que lo hagamos dos veces y acá viene el nombre de usuario si recuerden el nombre de usuario siempre con minúscula todos sin espacios y nada si el gr en este caso le voy a poner el gr y acá si va el nombre completo de el usuario ahí está acá viene el password del usuario que vamos a usar con el que vamos a entrar al sistema y acá viene el tema de los grupos acá hago un pequeño paréntesis si no saben lo que están haciendo si no entienden de qué es de qué es esto de los grupos déjenlo como están porque por defecto void en la instalación asigna los grupos al usuario para un uso de escritorio si no de servidor ni nada de esas cosas así que yo por ejemplo si lo único que le voy a agregar es el grupo disc después del resto queda todo como está de acuerdo le damos ok y listo bueno hasta que empieza el momento de empezar a trastear con el con en los discos o con el digamos en el dispositivo de almacenamiento acá le vamos a decir que el bootloader lo cargue en la raíz del disco de acuerdo en este caso de bda pero generalmente es de barra nvme cada uno depende el disco que tenga si le damos ok nos pregunta si queremos usar una terminal gráfica para el gestor de arranque le vamos a decir que sí y acá viene la parte de particionado que quizás está la parte más complicada no es difícil no es difícil pero presten atención vamos a particionar este disco y acá lo que nos va a decir es elijamos el disco que vamos a este particionar y vamos a particionar esto porque porque el disco virtual que yo tengo acá en este momento no está particionado si ustedes ya van a instalar void en un sistema que ya tiene tablas de particiones que ya tiene particiones asignadas para distintas por ejemplo ya tienen separado 20 30 40 50 100 gigas para instalar un segundo sistema entonces esto pueden pasarlo no hace falta que partición en el disco bien no no es necesario tocar esto pero bueno acá lo tengo que hacer y se los tengo que mostrar acá lo voy a decir ok y voy a usar dos una herramienta nos ofrece dos un sf disc que es más fácil de usar está en inglés pero es claramente dice eso y f disc que es un poco más avanzada yo lo voy a particionar con cf disc y acá viene bueno algo también quiero hacer un paréntesis como les decía yo estoy en genome boxes y genome boxes me va me va a obligar a usar una partición bios no uefi tengan en cuenta que en los sistemas más nuevos instalación real van a tener que hacerlo con una instalación con sistema wifi y novios bien si el sistema si el ordenador es más viejo no hay problema bien acá le voy a poner de os no gpt pero por lo general la instalación se hace con gpt y con una digamos una partición para montar el barra boot barra f bien tengan en cuenta eso acá yo lo voy a hacer como de os y acá tengo los 20 gigas que es de mi disco rígido que vamos a hacer acá aquí abajo están las opciones bien voy a ir a new y acá le voy a poner no sé 100 megas extensión primaria y le voy a poner de tipo le voy a poner fat 32 en el espacio que sigue le voy a poner vamos a crear la swap le vamos a dar dos gigas nada más y primaria en tipo le voy a poner linux swap y en lo que queda vamos a instalar el sistema bien para eso le pongo tipo linux y listo acá ponemos write es importante que si sale ni no ponen un raid no van a poder hacer nada pero tengan en cuenta que si están instalando voy junto a otra partición o junto a otro sistema operativo mejor dicho todo esto no lo hagan sí porque es corren el riesgo de de romper el sistema bien vamos a poner right nos pregunta si queremos estamos seguros hay que escribir la palabra y está bien eso es una forma de asegurarnos de que la persona se lo piense dos veces antes de destrozar algo y listo ya la partición se digamos el disco ya fue particionado y me voy a quit para salir de aquí y acá si tengo que ir al paso fundamental hacer la asignación de file system y de puntos de montaje entonces si ustedes ya tenían todo esto a la arquitectura del disco ya estaba hecha directamente se van a este lugar y acá si pueden decirle que formate cada una de las particiones si ustedes tienen en una partición instalado un sistema operativo y dejaron un espacio libre para instalar y probar con otro ya saben cuál es la partición que no tienen que tocar y a la otra sí y eso lo hacen acá asignando al punto de montaje y el file system de acuerdo si van a asignar una partición específica que ya están usando como home entonces claramente no quieren formatear eso entonces acá cuando les pregunta si quiere formatear no le ponen y no está entonces yo acá le voy a decir que a b de a uno va con sistemas a 32 y me va a montar en barra boot si si fuera sistema efe sería barra boot barra efe ok y ven que pregunta quiere crear un nuevo sistema de archivos en dvd a uno si ustedes por ejemplo están reutilizando el barra boot barra efe de otro sistema le ponen que no porque porque si le ponen que si va a formatear y se va a llevar puesto toda la información de boteo del otro sistema que tiene acá pónganle directamente que no yo en este caso le voy a poner que sí porque el disco estaba limpio vamos a el b de a2 acá le voy a poner linux swap mis quiere crear un sistema si quiero crear un sistema y en el b de a3 le voy a poner fact x t4 y el punto de montaje va a ser la raíz le pongo ok quiere crear un sistema de archivos y claramente quiero y eso sería todo lo que es file system y puntos de montaje les recomiendo que vayan a ver el vídeo del curso de para principiantes donde hablo de lo que es que es un file system y un punto de montaje acá les dejo arribita la tarjeta para que vayan a repasar lo que está bien explicado creo que traté de explicarlo lo mejor posible acá el primo dan o listo y aquí empezamos con la instalación le pongo ok desea continuar sí y ahí el sistema empieza a instalar gracias a la magia de la edición yo voy a cortar acá y voy a volver cuando haya terminado bien e instala rapidísimo es muy muy veloz ya está instalado el sistema nos dice que salió todo muy bien y si queremos reiniciar nuestro equipo le vamos a decir que sí y vamos a ir no automáticamente lo va a reiniciar con el sistema run it así que mire ahí lo que ven es el grupo si vamos a decirle que entre agua y linux y van a ver que ya ingresamos ahí estamos vola ahí estamos con nuestro sistema void instalado buenísimo amigos cumplir cumplir y les mostré cómo es el sistema de instalación de void hay sobre esa misma instalación voy a ir jugando para por ejemplo instalar open box y ver si desde void tengo acceso a todas las herramientas para customizar supongo que sí la verdad que no lo mire no estuve viendo los repos a ver si por ejemplo tengo poli bar tintú pienso que sí pienso que sí así que voy a ir a empezar a jugar con eso sobre esa misma instalación después lo haré en mi máquina mi ordenador digamos físico porque ustedes saben que a mí me apasiona ese tipo de gestores de ventana así que bueno eso será para próximos vídeos y para próximos encuentros acá en el canal así que finalizamos vídeo más cortito pero bien bien práctico bien práctico para que vean de qué se trata la instalación de void les mando un fuerte abrazo muchas gracias a todos los nuevos suscriptores muchas gracias a los a la comunidad fiel que viene de hace rato a todos 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 ustedes un gran abrazo de gol y nos estamos viendo en el próximo episodio de la garza resistente el próximo episodio de la garza resistente